Paul, qué gusto saludarte de este lado, Alberto Lati, Joaquín, el capitán Beltrán y Alejandro Orbañanos. Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Me imagino que todavía, pues, dolido con esa sensación de que te sacan tres puntos de tu casa en los últimos minutos, pero sin tiempo para reponerte, porque muy pronto otro partido en Puerta, Paul. Sí, claro, primero que nada, saludarlos y agradecerles la invitación. Y claro, como lo mencionas, un poco tristes, dolidos por el resultado, no era lo que esperábamos, pero tenemos que seguir trabajando. ¿Qué les ha pedido el técnico? Tenemos claro que específicamente León en los últimos años ha cambiado de entrenador, pero no de esencia, no de estilo. ¿Están cerca o se sienten ustedes cerca de alcanzar lo que les pide Renato Paiva? Sí, claro, hemos platicado y creo que se ha venido trabajando bien. En el partido de ayer nos pidió intensidad, creo que lo logramos mostrar. No se nos dio el gol, no se nos abrió la puerta, pero creo que vamos por un camino. Paul, te saluda Joaquín Beltrán, te mando un fuerte abrazo. Felicidades, digo, más allá de la derrota de ayer, nos tocó transmitir el partido y me parece que hiciste un muy buen juego ahí de la mano de Barreiro. Yo te preguntaría cómo ha sido esta transición, ¿no? Me parece que hoy cada vez más futbolistas que militan en la Liga de Expansión tienen la oportunidad de dar el brinco, ¿no? Tú eres un ejemplo de ello. ¿Cómo ha sido esa transición de los Leones Negros a hoy estar defendiendo la playera de los Esmeraldas de León? Sí, Joaquín, saludos, es de mucho gusto. Pues sí, claro, como lo mencionas, pues prácticamente es un sueño, ¿no? Estando ya en Expansión uno siempre tiene la vela encendida de estar algún día en Primera División. Hoy ya nos toca estar acá. Solo queda más que trabajar y meterle a tope para poder consolidarse en la División. Oye, ¿cómo ha sido esta situación de la defensa de León, Paul? Porque primero Tecillo se lesiona muy temprano en el juego, después Barreiro no estaba disponible, inclusive el partido anterior tuvo que jugar Fidel Ambrís, la central ahí contigo. Hoy ya estuviste con Barreiro y se vieron bastante bien. ¿Cómo ha sido y qué les han dicho acerca de la posible llegada de un nuevo central? ¿O ya nada más van a estar ustedes dos y esperar a que William Tecillo se recupere? Este, no, de hecho ya llevo un nuevo central, Julian, es francés. Pero sí, claro, las bajas han sido factor en el torneo. Entonces uno más que nada tiene que estar ahí para cuando lo necesite el equipo. Paolo, te saluda Alberto Lati, es un placer platicar contigo, desearte lo mejor para esta temporada. El León y su afición, es una afición que aprieta, es una afición que por las buenas es muy, pero muy positiva, pero que también exige. ¿Con qué te has encontrado en el Estadio Campo Nuevo, en el Camp Nou? Este, no, el placer es mío, este, y claro, es una, una afición desde que llegué, la verdad, se nota demasiado que es muy, muy pasional, es muy aficionada al equipo, al fútbol, he recibido demasiados mensajes apoyándome, me desean lo mejor y, y claro, que se les agradece, este, y uno lo que intenta es, es responderle dentro del campo a toda la afición. Paolo, estamos platicando con Paolo Belón, futbolista de La Fiera, lo decía al inicio, ¿no? Una derrota complicada, seguramente dolorosa, pero no hay tiempo para pensar y estancarte en eso, viene el América. ¿Cómo tomar a este rival? Ustedes, evidentemente, como el equipo que los va a enfrentar, ¿qué parámetro utilizar? Si saber que te vas a medir al América que perdió contra Xolos, que no se vio bien por momentos, o al América que ayer le hizo un partidazo al Real Madrid. Sí, claro, pues nosotros tenemos que, primero que nada, levantar la cara ante esta derrota. Nosotros sabemos que hicimos buen partido, pero no se nos dio el marcador. Y pues tenemos que enfrentar a tope a la América. Sabemos que viene de una gira que a lo mejor les puede afectar en cansancio o en la mentalidad. Pero nosotros tenemos que ir a tope y no pensar que la América es como viene. Nosotros tenemos que ir al frente pensando en nosotros. Perfecto, Paul. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Éxito en esta nueva aventura con La Fiera que, seguramente, por lo que hemos visto, va a estar peleando los primeros puestos más adelante y será, sin duda, un equipo divertido y atractivo de ver cómo ha sido en los últimos años. Fuerte abrazo, Paul, y muchas gracias.